Ahí está, ya salió, ya salió, ya salió, ahí está, vean nada más la monedita ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, este es un detector económico, este les puede servir para aquellas personas que quieren empezar en la detección y no quieren gastar mucho dinero, pues bueno, esta es una opción Miren, aquí viene su instructivo en español, aquí trae sus funciones, es una ventaja que tiene este detector porque compré un detector económico pero venía en chino su manual Este viene todo en español para que no tengan problemas a la hora de empezar a usarlo y aquí viene lo que contiene, trae lo que es una funda para transportar el detector Trae una palita, trae el aparato, este es el aparatito, vienen sus tornillos, sus descansabrazos y su bastón y la bobina Este detector me costó 812 pesos, todos estos son los accesorios que trae, trae unos audífonos, la bolsita, su palita, las dos baterías alcalina y el detector La bobina es impermeable, la pueden meter al agua y no le pasa nada, lo que no pueden meter al agua es lo que es el cerebro, el propio detector Bueno, pues esto es lo que contiene y vamos a probarlo en el campo a ver que tal funciona para que ustedes lo vean Yo ya lo probé y la verdad pues me gustó por la cuestión del precio, ¿no? Como les repito, si eres una persona que quiere empezar a detectar y no estás segura si te va a seguir gustando Pues esto, pues esta es una opción para que descartes si te va a seguir gustando este bonito hobby Si te empieza a gustar más, pues puedes comprarte un detector un poquito más caro Pero pues esta es una opción para empezar a detectar Sale, pues vamos a probarlo para que ustedes vean cómo funciona y cómo es que discrimina Y vamos a ver lo que es las funciones de sus perillas Bueno, vamos a verlo Bueno, pues ya estamos acá en el campo Vamos a hacer las pruebas, a ver qué tal jala Acá en campo abierto Vamos a andar aquí en esta parte de este pastito Que es un campo de fútbol Normalmente aquí en toda esta parte se sientan personas Aquí en toda esta parte se sienten personas a ver los partidos Entonces vamos a andar dándole con el detector A ver si logramos encontrar una moneda en toda esta parte Vamos a hacer las pruebas y vamos a ver qué tal funciona Ya lo tenemos armado Ya tenemos ahí preparado el pico El talachito, por cierto, pasen a ver el video de ese talacho Que también lo hice yo Tengo mi pinpointer Y estas son las funciones del detector Vean Tiene estos tres botones Bueno, dos, perdón Porque este es para los audífonos Este es el botón de sensibilidad Y para encender Este es el botón de discriminación Este de este lado Pues con este botón Se enciende Ahí está encendido Si yo quiero que tenga más sensibilidad O un poco más de profundidad Le subo toda la perilla Pero a la vez no es recomendable Porque si el suelo está mineralizado Va a sonar en cualquier parte Entonces aquí lo pueden ir calibrando ustedes Si quieren más profundidad Súbanle Toda la sensibilidad Y si no Lo vamos a dejar en Sensibilidad media Ahí Ahí está la mitad Aquí está la flechita Bueno Ahora como aquí Esta parte Aparte de que Sienten las personas También puede haber Muchas corcholatas De cerveza Y uno que otro fierro Entonces para que Discriminemos un poco Las corcholatas Vamos a prender El botón de discriminación Giramos la perilla Aquí está Apagada la discriminación Este Hasta acá Es bajo Y si le damos toda la vuelta Es discriminación Más alta Vamos a prenderlo Ahí está encendida La discriminación Y lo vamos a poner En lo más bajo Ahí está Si Vamos a poner En discriminación Baja Bueno pues vamos a darle Una Un recorrido Al pastito Y vamos a ver Que tal funciona Vamos a empezar Por darle A esta A esta parte Vamos a ver Acuérdense Que cada vez Que pasen Ustedes El detector Tiene que ser A ras de suelo No hagan esto O hasta arriba Como muchos lo hacen Tiene que ser A ras de suelo Así Pegadito al suelo Y despacito Se van así Porque si hacemos esto Esto aquí así Estamos mal Para Prospectar Entonces tenemos que Hacerlo así De esta forma Para que la bobina Vaya Escaneando Todo el suelo Vamos a ver Si encontramos Algo Vean aquí Hay una Corcholata Entonces Lo tenemos En discriminación Baja Y vean No la detecta Entonces Quiere decir Que el discriminador Está funcionando Muy bien Y lo único Que vamos a Lograr Detectar Pues van a ser Metales más Conductivos Como el aluminio El cobre La plata Y el oro En este caso Como es un material Ferroso No lo está agarrando Vean Ya vieron Y muchos detectores Tienen problemas Con las corcholatas Incluso Los más caros Pero fíjense Que este Pues a pesar De su precio Está discriminando Muy bien Aunque después Con el tiempo Se van a dar cuenta Que no es recomendable Discriminar Porque si por ahí Encontramos Una cruz O algún dije O no sé Alguna joyería De fierrito Que esté bonita Pues la vamos A dejar pasar Pero por ejemplo Para este tipo De lugares Si lo que queremos Solamente es monedear Nos va a funcionar Muy bien En lugares contaminados Como este Vean Aquí hay otra Corcholata Y no la gana Voy a tirar Una moneda De 50 centavos Vamos a tirar Entonces Esta de 50 centavos Vamos a tirarla Ahí Y ahora vamos A pasar El detector Vean Aquí está La corcholata Vean Vean Como la está Discriminando Vean La paso aquí La de 50 centavos Y la garra Y la corcholata Ya vieron Vean Bueno Entonces La corcholata No la agarra Ya ven Aquí está Aquí puse La de 50 Ahí la estoy agarrando Ahora una Da peso Esta tiene Un poco más De problema En agarrarla Por Porque tiene Fierro Tiene metal Vean Vean Igual La de 5 pesos Esa la agarra Más Porque tiene Más Este Más bronce En la parte Del medio Ahora la de 10 pesos Ahora Si es una moneda Antigua Va a ser Más fácil Detectarla Porque Esas vienen De un solo Material No vienen Combinadas Como ahora Estas de 10 y 5 Aunque Fíjense Que esta También Si las agarra Ahora Si yo Le quito La discriminación Ahí apague La discriminación Vean La de 10 La de 5 La de 1 peso La de 50 Y la corcholata También Vamos a quitar Esta de 5 50 centavos Ya la hice Un lado Ahora vamos A ver Ya vieron Vamos a ponerle Otra vez La discriminación Baja Me quedo Discriminación Baja Ahora vamos A pasarla Acá Bien Ahora La de 50 Centavos Ahora la de Peso La agarra Pero pasando El detector Más lento Ahora vean La corcholata Ya vieron Viene La de peso Despacio Entonces Cuando escuchen Un tono Así Puede ser Una moneda De peso Ahora la de 5 Por la de 10 Ya vieron Bueno Ahora vamos a Pasarnos a otro lugar Y vamos a intentar Buscar Una moneda Que esté enterrada Estas nosotros Las acabamos de poner Pero vamos a buscar Una moneda Que esté enterrada Para que vean Cómo funciona Vean Aquí al parecer Tengo Una pequeña marca La marca Un poco cortona Podría ser Una de peso O una de 5 Vamos a ver Vamos a ver Que es Vean En este caso Fue Una pull tap Es un material Muy conductivo Por eso es que La reconoció Bueno Vamos a darle Otra marca A ver A ver si encontramos Una moneda Pues Aquí me dio Otra marca Bien clarita Vean Lo traigo Con el discriminador A ver Ráscale Carlos Vamos a ver Que hay Pasa el pinpoiter Ahí está Ya salió Ya salió Ya salió Ahí está Vean Nada más La monedita Bien Entonces Ya vieron Ya llevamos 21 pesos Dale Vale Si amigo Dile Suscríbanse Suscríbanse Al canal De Verna Eso Vámonos A buscar Otra marquita Bueno Aquí me está Dando una marca Vean Ya hicimos Ahí Descargamos Tantito Vamos a ver Que es Métale El pinpoiter Sáquese Tierra Pinpoiter Mira Ahí está Vuelteala Una de 10 pesos Ya vieron Y lo traigo El modo De Discriminación Un poquito Más arriba De la más baja La discriminación Y la sensibilidad La traigo Un poquito Arriba De la mitad Y vean Ahí está Una moneda De 10 Especitos ¿Sale? Bueno Pues yo creo Que este Ahí concluimos Las pruebas Y ya se dieron Cuenta De que De cómo Es que funciona Este detector Es un detector Económico Es un detector Que este Pues para iniciar Está muy bien El único Incompaniente Que yo le veo A este detector Es la calidad Del mismo Porque se siente Muy ligero Aparte El cable Yo siento Que Puede tener Algunas fallas Con el tiempo Porque está Muy Muy delicado De aquí Vean Pero por el precio En el que Pues lo venden Pues para iniciar Es un detector Que pues pueden Comprar Para iniciar Si Entonces Este Pues Ahí concluye El video Muchas gracias Por verlo Denle Like Y suscribanse Y pongan Ahí un comentario Si es que ustedes Lo compraron ¿Sabes amigos? Pues Nos vemos Adiós Detectores A la búsqueda